Muchísimas gracias a todos por participar, veo que estamos un número importante de asistentes, muchísimas gracias para mí, un privilegio estar enfrente de ustedes el día de hoy. Vamos a hacer una charla acerca de NBT, Firebridge y los productos de la serie Chariot. Esta presentación va a ser un poco desde un nivel más bien conceptual y no tanto de temas comerciales. Los temas comerciales yo sugiero que lo dejemos offline, después a cargo de Patricia, de David y de todo su equipo, donde ya si vemos oportunidades comerciales o temas más específicos, los abordemos. Entonces, lo mismo no va a tener mucha profundidad en temas de detalles técnicos, sino que es más bien entender conceptualmente de qué se trata. Y en ese entendido, pues, vamos a avanzar la presentación. Lo que espero es que la pueda evacuar en unos 30 o 35 minutos. Es un slide de bastantes slides, pero voy a pasar por ellos rápidamente en muchos de ellos. La idea es que a través de Full Protection ustedes después pueden tener acceso a la presentación. La presentación estará disponible para todos y al final vamos a tener la ocasión de responder a las preguntas que les voy a rogar el favor que las vayan haciendo en la medida que van avanzando en la presentación. Entonces, así lo podemos hacer muy ágil. Esperamos que estemos terminando sobre las 10 en punto. Muchísimas gracias. Entonces avancemos al siguiente slide. Y voy a hacer un paréntesis antes de iniciar. Y a manera de romper el hielo, les quiero formular dos preguntas. La primera es, bueno, con todo este tema de la emergencia económica que nos ha obligado a trabajar de una manera distinta y que nos está planteando nuevos retos en términos de desaceleración de la economía, proyectos que suspenden y demás. ¿Alguno de ustedes que está presente en esta llamada le han bajado o replanteado la cuota? Bueno, la pregunta no es necesariamente para que la contesten, sino para que veamos que en realidad pues tenemos que seguir generando los mismos resultados. A pesar de que tenemos unas circunstancias nuevas que nos están retando. Yo quiero hacer un llamado cuando nos acerquemos a nuestras cuentas, a nuestros clientes finales, en que tenemos que hacerlo con mucha prudencia, con mucho respeto, con mucha estrategia. Porque si ustedes se ponen en los zapatos del gerente técnico o el gerente de tecnología o cualquiera de ellos, pues si se solicita una cita para abordar un tema de ventas, pues de pronto vamos a ser impertinentes y inoportunos. Yo ponía en la columna de la izquierda algunos de los sentimientos y de las sensaciones que ellos están teniendo, los mismos que también de pronto tenemos nosotros y al interno de nuestras familias, porque al final del día estamos tratando personas, personas que tienen preocupación de salud, que de pronto alguno de los miembros de su familia ya fue despedido. Y lo que nos inquieta a todos es que no hay fecha cierta de cuándo todo esto va a terminar y volvamos a normal. Algo que se habla en la industria como el nuevo normal, porque no volveremos al mismo normal que manejábamos antes. Entonces, la idea de todo esto, que está haciendo Full Protection a través de este webinar y también toda la industria que se está preparando, es adecuarnos y estar listos para ese nuevo normal. Entonces, aquí yo hago una serie de preguntas que debemos abordar y que espero que yo pueda generar la inquietud en esta presentación y que podamos pensar distinto a cómo vamos a ser nosotros después de que esto sea un recuerdo en la historia. Bueno, avanzando y entrando ya en la presentación como tal, dejando aparte un poco lo que está sucediendo con el COVID, pero entendido que estamos inmersos en esa situación, esto no ha cambiado. Y es que existe la firme creencia que las empresas que no aborden temas de transformación digital van a ver cómo otras sí lo hacen y se pondrán en desventajas. Y estamos viendo que el Internet de las Cosas está creciendo de manera exponencial, cada vez se agregan más, entre comillas, cosas que tienen inteligencia. Y aquí hago una lista, y la lista no es exhausta, podemos agregar muchísimas cosas más que cada día se suman. Yo voy a abordar esta charla desde un enfoque magistral, explicando un poco unos principios de un white paper que escribe una autoridad que es Frost & Sullivan, ellos formularon esta teoría de la red LAN moderna que consignan en este paper. Este paper está en versión en español y en inglés. Lo consiguen en estos enlaces que he indicado aquí, que estoy indicando aquí abajo, que si gusta toman nota. Y replantea toda la manera como se debe diseñar la LAN, y voy a explicar un poco más en detalle cuáles son los principios que ellos quieren proponer. Uno de los temas que ellos sugieren es que la Internet de las Cosas está transformando la industria. Y algunos de los principales beneficios que ellos proponen, son muchos los que hablan en el white paper, pero yo he extractado los cuatro más significativos. Y fíjense que en el centro de la proposición está el cliente. Entonces ellos ven que el driver o la necesidad por lo que están creciendo en el Internet de las Cosas es que se necesita mejorar la experiencia del usuario poniendo terminales más cerca de la interacción con el cliente. Lo segundo es un tema que crece también de manera astronómica, que es el tema de la Big Data. Todas las organizaciones tienen unas presiones económicas de tener unos rendimientos financieros y hay mucha presión sobre los gerentes de tecnología en temas de reducir sus costos. Y mejorar las operaciones, que también el tema del mejoramiento de las operaciones tiene que ver con todos los tres primeros aspectos. Estos son los desafíos que cita Frost & Sullivan en su high paper que yo he extraído literalmente. He hecho un copiado y pegado en este slide de lo que ellos ven como uno de los motivadores por lo cual se debe a la necesidad de replantear los diseños de red. Y uno de los detonantes es esto. Con todo esto de Edge Computing, o sea, en el computador en el borde, esos dispositivos, cada uno de ellos es un computador muy pequeño que tiene funciones de computador muy elevadas, que inclusive pueden exceder las funciones de computador que tienen los Core Switch. Doy un ejemplo concreto. Si ustedes en su computador miran el desempeño de la CPU y también la cantidad de memoria que tienen en su computador, de pronto su computador puede tener 12, 18, 24 gigas. Pero cuando hacen la misma operación de ustedes ver cuánta memoria RAM tienen su smartphone o su iPhone, el teléfono que tengan, van a descubrir que tiene dos o tres veces lo que tiene su computador. Y ustedes dicen, ¿cómo puede un dispositivo tan pequeño tener muchísima más memoria que mi computador, que es un equipo mucho más grande y más robusto? Y lo mismo cuando ven algunos desempeños de la tarjeta gráfica y de los computadores. Eventualmente algunos de nosotros tengamos un smartphone que sea de cuatro núcleos. Entonces fíjense que estamos, y el teléfono para todos, pues sin duda es una de esas internet, las cosas que con una dirección IP se está conectando a la nube. Entonces lo que dice Francesca Sullivan es, primero, que las cosas se están volviendo cada vez un sistema más inteligente. Y segundo, que eso obliga a que la red sea más inteligente que las cosas. Entonces ese es como el principio. Y de ahí se desprenden otros temas. Uno de ellos es, cada vez hay más proliferación de dispositivos y sensores que cada vez son más inteligentes. Entonces no sé si ustedes experimentan que es abrumador el número de fabricantes que están fabricando, perdón la redundancia, cada vez dispositivos nuevos. Con esto del COVID he tenido la oportunidad y la ocasión de, por ejemplo, vi unas cámaras que tenían analíticas COVID. Y eso me impresionó que en tan poco tiempo ya se pudo reaccionar, que se puede detectar si a un edificio público va a ingresar alguien que no tiene tapabocas. Esa persona que tiene tapabocas se le puede reconocer la cara, a pesar que tenga tapada la cara con un tapabocas, y aparte de eso detectar si viene con fiebre, un pocotón de analíticas que a mí me, en realidad me sorprendieron la velocidad de reacción del mercado y me alegra en realidad. Lo otro es que cada vez estos dispositivos, al tener más desempeño, también consumen más potencia. También hay una exigencia muy grande, sobre todo nosotros, en ser respetuosos del medio ambiente. Cada dispositivo que se pone conectado a una red es un punto de exposición a los hackeadores, por lo cual la superficie de exposición a los hideroataques se amplía, también en la misma velocidad con que se están agregando dispositivos a la red. Y cada vez los usuarios, tanto internos como externos, son más exigentes en lo que están esperando. Otro tema que también es crítico que aborda este paper es que las aplicaciones en tiempo real compiten en ancho de banda con aplicaciones que son muy hambrientas en términos de ancho de banda y que pueden ser transaccionales, pero que son de misión incrítica, como por ejemplo una cámara PTZ que riñe en su ancho de banda con una transmisión de la contabilidad de SAP sobre el mismo ancho de banda. Y ni el contador ni el de seguridad quiere que ni la una ni la otra funcionen en mesnoscado de la otra. Entonces, todas esas preocupaciones que habíamos en el slide anterior, en este lo resumen de Frost & Sullivan con unos números que están acá, como cuando se hizo una encuesta a distintos actores de la industria, estos son los números que ellos veían como sus mayores temas que les trasnochaban. Uno, el tema de la seguridad se está volviendo cada vez más crítico y sobre todo porque culturalmente la gente no sabe cómo defenderse de los ataques y del phishing y todos estos otros temas. Reitero, todos estamos sufriendo unos temas terribles de reducir los costos de integración, porque la integración es básicamente hay muchas plataformas, muchos dispositivos y esto tiene que hacerse de manera fácil y fácil es que el que lo difícil lo hace fácil, pues lo cobra. Y eso tiene un costo que toca mantener lo más bajo posible. Y lo otro es que los proyectos cada vez están demorándose más en entrega. Dice Frost & Sullivan que afortunadamente hay una manera nueva y mejor de hacer las cosas. Aquí voy a hablar un poquito de historia muy brevemente porque no vamos a entrar en temas históricos, pero hace más de 15 años el core switch era el núcleo y el centro de la red y alrededor se ponían estos terminales que eran todos igualitos en rojo, que eran unos terminals, unos que eran una pantalla y un teclado, no tenían procesamiento. Por lo tanto, el diseño todo era centrado en ese core switch, pero con el advenimiento de los últimos años de cámaras, parlantes IP, computadores, huellas, o sea, sensores dactilares de todo este tema de biometría, access point, teléfonos IP y demás, el core switch se le exigió más creando estos desafíos. Ahora, todos estos desafíos que ustedes van a leer, no los voy a leer yo, que ustedes ven en la columna de la derecha, nuestro cliente, el gerente de tecnología, los lee distinto. Cuando se le... Cuando se le... ¿Me puedo confirmar que están escuchando algunos de ustedes? Cambia, ¿tú me estás escuchando? ¿Aló? ¿Aló alguien que me confía que se está escuchando mi presentación? Ah, ok, sí, sí, sí me están diciendo que me están escuchando. Gracias. La persona que está viendo todos estos, que está enfrentándose a todos estos retos, en realidad todos estos problemas, lo que pasa es que la palabra en la gente no le trata de evitarla. Él está diciendo, bueno, mi matrimonio y la luna de miel ya me tocó dejarla para el siguiente año, ahora me toca hablar con el financiero, explicarle que necesitamos más dinero, la disrupción del negocio que no me autorizaron quiere decir que el próximo domingo otra vez me va a tocar levantarme a las 3 de la mañana a hacer un parche y me toca desarrollar bien el rollback plan porque la última vez no se salió bien, mi familia no entienden porque yo cada vez gasto más horas en la noche para trabajar y así se va subiendo la bilirrubina y eso no es muy bonito cuando no es una canción sino cuando lo que se está acumulando estrés, sobre estrés, como director de tecnología. Esto es lo que está sintiendo él cuando todos estos retos y riesgos se ven, él ve que se está materializando. Entonces, las consecuencias de seguir con los diseños de red tradicional son las siguientes y es que vemos que en todos los proyectos la moda es, pues, rompa y ponga nueva red y eso genera mucha disrupción en los negocios y también mucho polvo, tierrero, molestias para el servicio y demás. Las excepciones ya se volvían, van volviendo normas, más horas de trabajo, agregar clóset de IDF adicionales, colisiones entre las aplicaciones y el gasto IT que la gente financiera exige que seamos predecibles, pues, damos sorpresas de que necesitamos más, sobre todo después de la ejecución. Frost & Sullivan propone algo muy disruptivo y muy distinto. Frost & Sullivan dice, diseñe la red que usted siempre ha diseñado de adentro hacia afuera, diseñala al revés, empiece por las cosas y hágalas de afuera hacia adentro. ¿Qué es eso? Lo que él propone es, empiece con los requerimientos que son las cosas, o sea, si usted va a incorporar mil cámaras, doscientos sensores, diez controles de acceso, empiece a sumar por ahí y empiece a diseñar hacia adentro. Entonces, esta cámara, ¿a qué distancia está? ¿Cuántos vatios consume? ¿Cuánto es el ancha? ¿Este otro dispositivo IP? ¿A qué distancia lo va a poner? ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Cuánto es la puente de ese canito? Y empieza uno a sumar y empieza a diseñar la red de afuera hacia adentro y yendo agregando todos estos elementos. Con eso, uno va a poder identificar cuánto requiere de switches en la red de distribución y cuánto requiere de switches en la red de, en la red de, de, en la red core. Imaginemos, voy a tratar de poner aquí un puntero, ¿dónde es que estaban los punteros? Y voy a tratar de dibujar. Entonces, imaginemos que tenemos tres switches. Este es el core switch, el que estoy aquí haciendo un círculo. Aquí él tiene dos retos importantes. Uno, el más importante, es el tema de los firewalls, el Next Generation Firewalls, o sea, la seguridad. Y el otro tema es el ancho de banda, o sea, cuántos gigas necesito para conectarme a, a la red y a las otras sedes. O sea, aquí tengo, estoy hablando de switch de un, de 10 gigas o un giga o de 7 gigas, lo demás. Con unos niveles de seguridad altos. En la red de distribución, de pronto necesito una, uno de los estándares de switches catalyst, por decir cualquier nombre. Y aquí sigo con preocupaciones de capacidades. Pero en los switches que se necesitan conectar a las cosas, los requerimientos no son ni capacidad ni seguridad. Aquí los requerimientos son potencia y distancia. Esas son las mayores preocupaciones que tengo. Entonces, fíjense que estos switches son opuestos en requerimientos a los switches core. Son distintos. Entonces, hay que diseñar, obviamente, cumpliendo unos estándares, pero pensando que los switches que se ponen en el borde necesitan es multiplicarse para atender muchísimos dispositivos. Avancemos entonces. Entonces, teniendo eso claro, el paper concluye con más o menos, son como unos 14 principios. Es un paper que invito a que lo lean con detenimiento. He hecho el mejor esfuerzo de que lo entiendan. Pero concluye con estos cuatro principios. En resumen, uno, de adentro hacia afuera, comience por las cosas. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. De afuera hacia adentro, comenzando primero por las cosas. Si bien vamos a innovar en todo lo posible, no hay que descuidar que ya existe muchísima infraestructura de red que ya está alambrada, que funcione. Y todo eso es prudente reutilizar. Y eso ayuda muchísimo a temas conservacionales y de protección al medio ambiente. Este es un enlace que les dejo aquí, que también vale muchísimo la pena que exploren, que lo hagan después de esta cita. Y lo otro es nunca pierde el foco en maximizar el retorno de la inversión, que es lo que le están pidiendo los financieros que le entregaron un presupuesto, si es que quieren que ellos le sigan entregando más presupuesto. El retorno de la inversión es crítico. Ahora, entonces, el documento concluye que si se replantea y se piensa distinto en cómo se diseña la red, se van a lograr los ahorros en costos que está exigiendo la corporación y mejorar el retorno de la inversión. La seguridad de la red va a estar alto en la agenda, pero sobre todo, lo complejo se va a volver simple. Y un tema de eliminación de interrupciones que también voy a abordar en los siguientes slides. Esto es una maravilla, que yo tengo un presupuesto, por ejemplo, aquí es una corrida de un modelaje que está disponible. Nosotros tenemos una herramienta de cálculo de cómo se puede pensar en un proyecto en el cual se hace greenfield, o sea que se tiende red desde nuevo, donde todo el cableado estructurado se diseña y se estrena, a cómo se hace si tenemos una solución de red LAN moderna donde reutilizamos todo el cableado. Este es un ejemplo extremo que se hizo para una industria que requería conectar 5100 dispositivos y aquí se hizo exagerando que no se tiró nada de red nueva, sino se hizo 100% sobre la red que ya estaba cableada. En esas circunstancias, esto que era en amarillo, que era atender la red LAN nueva, se fue a cero. Aquí tres componentes cuando se hace cableado. Uno es todo el tema de diseñar la red, otro es de comprar el material y otro tema es el costo de obra civil de atender esa red. Y último, el costo de las interrupciones al servicio. Cuando uno hace interrupciones al servicio, de alguna manera eso tiene un costo. De procesos que no se hicieron oportunamente, ventas que no se dieron y demás. Esto no está. Este último elemento de cuánto es el costo de las interrupciones al negocio no está, porque si no este amarillo sería más alto. Y cuando se logra reutilizar la red, vemos un ahorro aquí que en este ejemplo exagerado puede ser del 30, como puede ser en este ejemplo el 47%. Todo este ahorro que hay acá, que es este espacio acá, es algo que seguramente ustedes experimentan. A ustedes les dicen cuando están haciendo como front face de un proyecto y están encarándolo, que tienen 2 millones de dólares para hacer el proyecto. En el camino le dicen, no, mira, hubo un recorte y ya tenemos millón y medio, ya no tenemos 2 millones. Entonces, ¿qué empieza uno a recortar? El alcance. Entonces, bueno, ya no lo vamos a hacer para 5100 dispositivos, vamos a hacerlo a 3.000. Lo otro, quitémosle analíticas porque no las van a poder pagar. Y todas esas aplicaciones que es donde ustedes tenían las apuestas de realmente marcar una diferencia, de hacer más margen, y ustedes empiezan aquí, recorte, 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 porque les quitaron presupuesto. Y cuando ustedes recortan, están recortando justamente lo que los hace a ustedes diferentes y exitosos. Porque esto no lo replantearon de hacerlo distinto. ¿Qué pasa si esto desaparece? Que pueden seguir atendiendo todos esos, esas aplicaciones las van a poder seguir vendiendo. Y no van a tener que sacrificarlas, que es lo que es doloroso. Cuando ustedes les dicen, hagamos una revisión del alcance, eso es fastidioso, no es deseable. Nosotros, en temas de transformación digital, no somos un supermercado que tengamos muchísimas y miles de soluciones. Nosotros somos más bien, lo digo así un poco con orgullo, somos una boutique que tenemos solamente tres productos que justamente abordan estas propuestas que hace Frost & Sullivan respecto de la red LAN moderna en tres versiones. La familia Flex, la familia Clear y la familia Polre. Aquí ya me voy a volver, voy a empezar a aterrizar un poco más en producto. Reitero, no voy a hacer una presentación comercial que hablemos de números. Ni vamos a hablar mucho menos de precios, eso solo lo hacemos a través de Full Protection, que amablemente nos abriendo este espacio. Básicamente es un switch, como todos los switches que ustedes conocen, sea la marca que sea, sea Juniper, sea Cisco, sea Hewlett Packard. Entonces, en su esencia es otro switch más, pero la parte frontal es la que cambia y las especificaciones también, porque estos son switches diseñados específicamente para atender el internet las cosas y específicamente para estar en el borde. Por eso es que tiene tantísimos boquillas aquí al frente porque es para conectar muchos dispositivos. Dependiendo el medio, aquí el medio es un cable UTP Ethernet con RJ45 de lo que ustedes conocen. Este es otro que se conecta a través de cable coaxial y este otro a través de pares telefónicos y este aquí se conectan unos anfenoles. Y aquí están algunas de las características técnicas que no voy a profundizar ahora, sino en los slides a continuación y nuevamente de manera muy superficial vamos a tocar temas técnicos. Bueno, este es el primero de ellos que es la línea CLEAR, o en español la línea CLEAR, que su medio es básicamente cable coaxial. Tiene dos componentes, uno el switch de borde y otro las cajitas adaptadoras que se conectan a sus terminales IP. Entonces por aquí, por ejemplo, este adaptadorcito que se llama un IC-Link o este otro adaptador que se llama un IC-4, por el frente tiene las conexiones RJ45 que se conecta a sus dispositivos de internet las cosas, lo que sea, una cámara, un access point, un detector, un sensor, una talanquera, lo que sea. Y por la parte trasera está este conector a un cable coaxial. Este cable coaxial se conecta de aquí hasta cualquiera de estas boquillas. Este switch de abajo es un switch administrable, con el mismo estándar de cualquiera de los estándares que ustedes manejan, sea Cisco, sea HP, sea Uniper, etc. Este no es administrable, sino que se conecta a un switch administrable estándar, pero que provee las capacidades de las que voy a hablar a continuación en este slide. Estos son, como se ve, y típicamente tiene dos puertos de administración y de consola, un puerto uplink y otro downlink en cobre, RJ45 Ethernet, un puerto uplink y otro puerto downlink en fibra y su potencia. Por la parte trasera se ven así y se pueden conectar en DC y DC Chain para compartir la energía y poder sacar una fuente que se pudo haber malogrado eventualmente, sin tener que retirar todo el switch y desarmar el rack. Entonces no hay que retirar el switch, solamente como están encascadas las fuentes, se puede cambiar en caliente una de estas fuentes en caso que sea necesario porque la energía está compartida. Perdón que voy un poco rápido en atención al tiempo y la promesa que hice a la expectativa respecto de cuándo vamos a terminar. Bueno, imaginemos que vamos a modernizar una cárcel que fue construida hace unos 40, 50 años y que tiene un sinnúmero de cámaras analógicas en todos los patios y en todos los corredores. Entonces, estas cámaras analógicas, como pronto muchos de ustedes saben, no sirven como prueba judicial porque los videos analógicos se pueden manipular. Entonces tenemos que tener cámaras IP con todas las funcionalidades analíticas y demás cosas que se quiere tener. Este mismo ejemplo que estoy haciendo para un correccional, aplica también, por ejemplo, para la Casa de Nariño o para el Palacio Presidencial, etcétera, donde hace muchos años, muy prontamente se pusieron tecnología y se pusieron con cámaras analógicas. Necesitamos quitarlas y reemplazarlas por cámaras IP. Y aquí tenemos una videograbadora y todo este cableado existe, que es cableado coaxial, debajo de cuatro capas de pañete y de pintura. ¿Cuál es la idea? Sin tocar un solo milímetro, en tres simples pasos, dejamos todo este cable coaxial y vamos a cambiar las cámaras. Y ustedes le hacen la propuesta a la cárcel de que van a ingresar con una cuadrilla de personal que va a tirar cableado nuevo y para ello tienen que entrar herramientas, taladros, destornilladores y demás, y el director de la cárcel le dice, usted no puede entrar aquí destornilladores de ninguna manera. Entonces, ¿cómo hace? Pues muy fácil. Primer paso, conecta nuestro equipo clear en el data center donde está el tema de seguridad. Ahora, lo conecta al NBR y aquí conecta a los cables coaxiales existentes. Entonces, desconecta el cable coaxial que tenía aquí, lo conecta aquí. Del otro lado, pone este adaptadorcito pequeñito que vimos que es del tamaño de una USB al cable coaxial que existe aquí. Por el otro lado, tiene una boquilla RJ45 común y corriente y la conecta a su dispositivo de la cámara analógica. Pero también puede ser un access point, como puede ser un computador, como puede ser esta cámara, lo que sea. Este cable azul es un cable Ethernet común y corriente que tiene el estándar IEEE. Lo que hace la magia este switch es que este tiene un protocolo distinto que se aparta del estándar IEEE, pero que me aborda dos retos que son muy importantes para todos. Uno, utilizar el medio existente con potencia, aquí hay POE, y dos, cubre distancias que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué distancias me permite abordar este switch? Puede conectarse hasta 600 metros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ustedes saben cuánto es el máximo que puede tener uno de estos cables azules? En el estándar IEEE, la respuesta es 100 yardas, 100 metros. Cuando usted excede estos 100 metros, el dispositivo ya no le funciona. Este switch permite distancia, eso es lo que nos hace líderes en el mercado. Podemos entregar POE a largo alcance, y el largo alcance es que podemos conectar una cámara que está en un patio lejano, o que esté en una portería, o en una garita que dista lejísimos del data center. 600 metros es lo que me entrega este switch. Y atiende, entrega potencia aquí hasta, si no recuerdo bien, ahorita me tendría que devolver, pero no lo voy a hacer, como 50 vatios en cada uno de estos cables coaxiales. Todo esto existe, es punto, multipunto. La idea es reutilizarlo, y cada dispositivo va a tener su propio recorrido aparte. Imaginemos que uno de estos desarrollos no es para un correccional, sino para un banco. Y en el banco hay lo que ellos llaman un site, y en un site hay tres cajeros, o cuatro, en estos sitios donde con una sola puerta, cuando se cierra, quedan encerrados cuatro cajeros, y tiene una cámara que da hacia la puerta a la calle, otra cámara que da hacia los cajeros, y otra cámara que da hacia la parte lateral, que es donde hay una puertecita chiquita donde se le presta de mantenimiento y servicio a los cajeros. Entonces dice, oiga, yo quiero con un solo cable coaxial llegarle a este site, que es este cable coaxial negro que estoy apuntando aquí con mi lapicero, pongo un EC4, y aquí pongo una cámara, dos cámaras, tres cámaras, y un control T, que controle el botón de acceso, un botón rojo que le permita a la gente salir. Entonces conecto las cuatro cámaras al único cable coaxial que encontré en este site, y de aquí, 600 metros, hasta el equipo nuestro. Aquí también hice otro ejemplo. Este banco tiene restricciones de presupuesto, no quiere comprar switch, clear 24, entonces le conectamos un switch EC10, y este switch lo conectamos a un switch común y corriente de los que ustedes conocen estándar, y de aquí a la biograbadora. Con eso estoy multiplicando el número de switches. Aquí hay un aspecto muy importante que quiero abordar, cuando se está atendiendo un gran centro comercial, un banco, una gran institución con muchos pisos, regularmente uno multiplica muchos IDFs, muchos closets, porque hay muchísimos requerimientos que hay que atender, computadores, access point, cámaras, todo el sistema telefónico y demás, y regularmente uno lo hace con una única red, y se da el tema de las colisiones, y las quejas de que la cámara empezó a pixelar, cuando estoy haciendo una transferencia contable de toda la facturación del día. ¿No les pasa? A mí me pasa. ¿Qué pasa si, aparte de eso, existe la preocupación que por una cámara, se meta un hacker y meta un troyano? Ese troyano que el hacker va a instalar, no tanto es para ver qué se está viendo en la cámara, es para aquí, para meter un virus, que infecte toda y capture todos los correos electrónicos, por ejemplo. Y el señor de seguridad va a querer preferiblemente que la red de seguridad esté en otra red aparte donde está toda la red contable. Si estas cámaras las tiramos sobre la red existente coaxial, vamos a tener que todo esto rojo, que está en línea roja, es cableado existente, sobre estos switches clear, que se conecten a un servidor de seguridad en un solo firewall, y se conecte al resto de la red, que es la red de tecnología. Lo mismo la red de telefonía, se puede tender sobre los pares telefónicos existentes de manera separada. ¿Qué ventaja tiene esta red? Ya existe y es punto, multipunto y funciona. ¿Qué tiene ventaja esta red? Que es punto, multipunto y también existe y funciona. Y tenemos tres redes que no colisionan, y esta no la compré porque ya estaba, y esta red no la compré porque ya estaba, y todo el mundo feliz, y sobre todo cuando el director de tecnología está ocupando tres puestos. Está ocupando el puesto del gerente de red, el puesto del gerente de seguridad, y el puesto del gerente de tecnología, todo en un solo cargo con el mismo salario. Pero él logra resolver estos temas. Hay otro producto de nuestra familia de coaxial, que se llama el EasyLink Base, que se conecta a un switch estándar, estándar, pero tiene una característica particular. Aquí esta línea azul es estándar y triple, y aquí es estándar y triple de esta otra línea azul de este otro lado. Pero en este manejamos un protocolo propietario que puede extender la señal con potencia hasta 1.200 metros. Eso se puede expresar en kilómetros, todos kilómetros. Perfecto para soluciones como grúas pórtico en los puertos, perfecto para túneles, perfecto para grandes campos petroleros. Y puedo conectar aquí un dispositivo IEEE común y corriente sobre una distancia de 1.2 kilómetros. Esto es una fantasía. En realidad es algo alucinante. Al final de este también puedo poner un EasyFour, pero ya la distancia ya no será 1.2, sino la mitad, 610 metros, que igual sigue siendo una distancia muy larga. En este caso tengo que tener cuidado que por aquí van 40 vatios, que la suma del vatio de este dispositivo más este, más este, no puede exceder los 50 vatios. Ni puede exceder el ancho de banda que todos estos sumados necesiten, no puede exceder 100 megabit por segundo de subida y de bajada asimétrico. Importante que lo tengan ustedes presente. Preguntan que la distancia entre el EasyLink y la cámara en esta versión son 1.200 metros, en donde tengo una sola cámara conectada a un EasyLink Base. En este diseño, en que voy a conectar 4 a un EasyFour, la distancia es la mitad, 610 metros. Estos son nuestros socios en seguridad. Yo quiero destacar, somos agnósticos, podemos conectar cualquier tipo de cámara. Si ustedes no tienen ninguna de estas, sino que, por ejemplo, tienen DAWA, también se les recibe, porque manejamos cualquiera que maneje estándar IEEE. Con estas tenemos landing page específico, o sea, cuando entran a nuestra página web, www.nbt5bridge.com, hay un slash barra hangua, barra Bosch, barra Axis, donde tenemos registrados casos de éxitos que ellos nos han autorizado a hacer públicos, donde hemos exitosamente abordado proyectos de grande envergadura. Pasamos a la siguiente familia, que es la familia Polre, que es sobre pares telefónicos, par trenzado, donde aquí las boquillas son un anfenol común y corriente, y básicamente es para, perdón, que voy acelerando, para abordar estas soluciones donde existe en los edificios strip telefónicos, esos ya están cableados, aquí hay un conmutador analógico muy viejo, que ya en las tarjetas se funde una, no hay quien la reemplace, aquí un ejemplo, un Nortel, que está conectado con un anfenol acá, y esto está cableado punto a punto, si uno conecta un teléfono acá y levanta, le da tono de invitación a marcar, y aquí hay en la pared, con cuatro capas de pintura, una plaqueta con un conector RJ11, con tres pasos, la idea es, uno pone un teléfono IP acá, con su cable RJ45, a un adaptador muy pequeñito, que entrega potencia, esto no solamente cambia de ocho hilos a dos hilos, no señor, aquí también hay un tema de energía, y por aquí salimos con un RJ11, a lo que existe en la pared, y de aquí, por todo esto que está alambrado, desconectamos el anfenol que había acá, lo conecto aquí a la parte frontal, de nuestro switch Polre, y de aquí a la nube, si es un conmutador que está en la nube, o de aquí a un PBXIP, lo que esté ofreciendo, tres pasos, un proyecto de modernizar un sistema de telefonía, o de citofonía en un hospital, que se iba a tirar ocho meses, tirando cableado estructurado, aislando las alas del hospital, tirando polvo en pacientes que tienen problemas respiratorios, lo vamos a poder hacer en dos o tres semanas, sin interrumpir la operación del hospital, reutilizando todo el cableado que existe, en este momento, para el tema de crisis hospitalaria que estamos teniendo, la fantasía, podernos modernizar, poner todos los dispositivos IP, sobre la infraestructura existente, es una propuesta muy disruptiva, pero que en este momento hace mucho sentido, estos son los, el manejo que sobre esos pares trenzados, se tiene en términos de distancia y de bateaje, a mayor distancia, menos vatios, es obvio, porque pues la atenuación que presentan estos pares telefónicos, aquí tenemos lo mismo, en un switch Polre, pero este no es administrable, sino cuando se quiere conectar, a un switch estándar administrable, tengo un lápiz invitado, que es el de Camila, bueno, estos son nuestros socios en Telefono IP, aquí quiero hacer un comentario particular, Cisco, vende nuestro switch, como una parte, o un número de parte, dentro de su listado de precios, o sea que cuando un funcionario es Cisco, dentro de sus soluciones, incluye un switch nuestro, está haciendo una venta para él, porque no está vendiendo para NBT, esto le suma sus números de su venta, lo mismo a Vaya, lo mismo a MyTel, en el caso de MyTel, ellos tienen un equipo que se llama Streamline, pero en realidad es nuestro switch, que OEM con la marca de ellos, esta es nuestra línea switch, aparentemente flex, este flex aparentemente es lo mismo que un switch, de los que ustedes conocen, de Cisco, de HP, o de Jukniper, que no son nuestros competidores, nosotros no competimos con ellos, sino complementamos su red de acceso, solamente que nosotros, nos apartamos un poco del estándar, para poder entregar distancia y potencia, ustedes saben que los switches estándar, entregan solo 100 metros, nosotros sobre esta línea, que no es azul, perdón, sería negra, porque es nuestro estándar propio, podemos lograr distancias de 600 metros, aquí convertimos del estándar propio, al estándar IEEE universal, y aquí podemos conectar cualquier dispositivo IP, y aquí podemos agregar 100 metros más, que da el estándar tradicional, y con esto solucionamos, temas de potencia y distancia, este es un flex aid, que se puede lograr distancias de 600 metros, y por detrás, lo conectamos a un switch estándar, con 100 metros adicionales, esta es otra configuración, que podemos armar, ¿qué pasa si esta cámara es una PTZ, que requiere más de 50 vatios, y sobre este, como esta entrega POE de 50 vatios máximo, y no logro iluminar esta cámara, opcionalmente puedo conectar aquí, una alimentación local, que es igual que el, la toma de que tienen ustedes, para conectar su celular y recargarlos, es un adaptador muy pequeñito, bueno, voy a avanzar rápidamente, para llegar a lo que más me gusta hablar, que es, los casos, no sé por qué no me está avanzando, estos son, cuando ustedes abordan distancia, lo pueden hacer fibra óptica, pero tienen ventajas y desventajas, las ventajas, pues sin discusión, puede entregar kilómetros, velocidad de transmisión, entregar no sé cuántos canales de televisión, y no es, no se puede afectar por campos electromagnéticos, ¿cuál es uno de los retos más grandes? no, 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 potencia sobre la fibra, y un, y un empalmador de fibra es costoso, y, y requiere especialización, lo mismo si, bueno, temas, que puedo tener movilidad, o cumplir kilómetros, pero, no, no existe, necesito línea de vista, y se puede afectar por la lluvia, si utilizo, switch estándar, para lograr distancia, van a necesitar muchos close, y aquí estoy agregando puntos de falla, y estoy agregando latencia, por eso es que nosotros recomendamos, que utilicen nuestras, nuestras soluciones, este es el look and feel, de las consolas, se pueden configurar, es igualito, como ustedes, como no hacen todos sus switches, que pueden configurar, los switches idénticos, casos de éxito, en la frontera de México, se reutilizó, todo el cableado ecuaxial, para atender, los puntos migratorios, estos logos, son absurdos, de todo lo que hicimos, de modernización, de la telefonía, en la Casa Blanca, en el FBI, en la DEA, en la NASA, en el Departamento de Estado, todas las embajadas de Canadá, todas las embajadas, de Gran Bretaña, las hemos atendido, con estos switches, somos muy exitosos, en grandes superficies, el Cortingues en España, Megaplaza en Perú, Liverpool, no recuerdo donde es, aquí en Colombia, el éxito, y Unicentro, el Banco de la República, tenemos dos casos de éxito, igual en el Banco de la Reserva de Perú, en el Banco Nacional de Costa Rica, perdón que no avanza la presentación, por alguna razón se congeló, en los correccionales, les hablaba que somos muy exitosos, lo mismo en metros, porque entre una cámara, entre un extremo y el otro, de una de estas estaciones, son más de los 100 metros, mismo en los aeropuertos, no solamente abordamos, soluciones de seguridad, y de telefonía, este ejemplo, del aeropuerto de Kansai, en Japón, son sensores, está por ejemplo, en el puerto de Alejandría, aquí las grúas pórticas, le están poniendo analíticas, en la punta, de estas grúas, que no venía con cámaras, lo mismo en minería, tenemos, y en hoy Langas, tenemos éxito, somos muy exitosos, en todos los temas, de distritos escolares, y en universidades, donde hay grandes campus, universitarios, y se requiere todo el internet, las cosas, poder leer, a los estudiantes, Wi-Fi, en todas las esquinas, y del campus, en los hospitales, tenemos muchísimos registros, de éxito, lo mismo, en el sector hotelero, y en los cruceros, los cruceros, cuando anclan, para mantenimiento, nosotros rápidamente, podemos modernizar, los AIP, utilizando todo el cableado, que ya existe, en el buque, cuando se diseñó, hace muchos años, los invito, a que a través de, 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 de Full Protection, registren sus proyectos, y que visite nuestra página web, importantísimo, certifíquense, cuánto cuesta, nada, su tiempo, una hora, para Polre, una hora, para Clear, una hora, para, para Flex 24, visite nuestro canal de YouTube, visite nuestra página, en LinkedIn, que verdaderamente, estamos publicando, conécteme, a nivel personal, por favor, agrégueme a sus contactos, en LinkedIn, y, también, por favor, en el, extremo derecho, y aquí voy a dejar, este, la icon gelado, para ustedes, en el lado izquierdo, está mi teléfono, de contacto, lo pueden escanear, y lo agregan a su teléfono, y en el lado, derecho, si necesita una cita, conmigo, igual como cuando ustedes, en la embajada de Estados Unidos, van a pedir una cita, este aplicativo, aquí, van a poder tener acceso, a visibilizar mi calendario, y buquearme una cita, para mayor profundidad, también lo pueden hacer, a través de, full protection, como lo quieran ustedes, como se sientan más confortable, hasta aquí mi presentación, espero que les haya gustado, fui muy rápido, me excusan, pero, ahora sí, le doy paso a David, para que coordinemos, el tema de preguntas y respuestas, que tenemos unos cinco minuticos, no más, ¿me escuchas ahí? Sí señor, lo escucho, sí lo escucho, veo acá rápidamente, cuatro preguntas, no tenemos mucho tiempo, así que no nos vamos a extender, una ya la habíamos respondido, la primera sería, ¿cómo mejorar los servicios actuales, donde se ve el internet, está lento o no tiene ser juicio? Pregunta Marcos Javier Pacheco. Marcos Javier, este es uno de los cuatro retos, que decía Frost and Sullivan, que se da, típicamente, y es que colisionan las aplicaciones, y entonces, la que es el internet, está lento, la cámara pixela, los archivos de contabilidad, no pasan, lo que Frost and Sullivan propone, es no haga un rip and replace, utiliza la red de infraestructura existente, para la red de seguridad, para que no ocupe espacio, en la red de tecnología, entonces la respuesta es, utilice la infraestructura existente, para separar las redes, a ustedes no le van a autorizar, plata para más red, cuando todo el mundo se está yendo a la nube, y cuando todo el mundo es inalámbrico, entonces los financieros, no le van a soltar dinero, para las redes nuevas, entonces utiliza lo que hay, y separa tráficos, sigue. Bueno, tengo por aquí otra pregunta, de Jairo Vallejo, dice, en ocasiones este tipo de cableado, de voz, tiene empalmes, ¿cómo se comporta la solución, con este tipo de reparaciones al cableado? Bueno, es una buena pregunta, y presupone que, ese par, está funcionando, o sea, que cuando levanto, me está dando tono, si yo tengo que hacer un tema de reposición, o de ponerlo a punto, de pronto, revisando puntos de falla, de empalmes y demás, pues, es una evaluación, que en ese modelo costeo, que yo les mostré en algún momento, que tenía un ahorro del 47%, hay una evaluación, que es mucho más, menos costosa, que es, validar, la integridad, de ese cableado, la solución, se comporta, sobre todo, muy bien, en temas de telefonía, ¿por qué? Porque la telefonía, no es muy demandante, en ancho de banda, entonces, los equipos Polk, están diseñados, específicamente, para, teléfonos IP, sin perjuicio, de que si se le pueden instalar, algunos dispositivos de IP, que no sean muy demandantes, en temas de ancho de banda, sigamos. Ok, perfecto, bueno, respondemos tres preguntas. Sí. Las más, que tenemos acá, y ya tenemos, porque sé que estás corto de tiempo, la siguiente, sí, está dejando, al tener cuatro, y si fue, y un Twitch de 10, me pueden controlar, los 10 IP, los 16 IP de los equipos, y aún pueden quedar disponibles, no sé si puedan leer, esta pregunta en tu chat, porque creo que está un poco más compleja, hay un poco de cálculo, no sé si me puede responder. Sí, sí, dale. Sí, mira, yo tengo en el Switch, Flex, o en el Switch Clear, bueno, este es Easy 4, es coaxial, la C es de coaxial, en el Switch Clear, tengo 24 boquillas, cuando conecto, cuatro Easy 4, ocupe cuatro de esos 24, entonces me quedan, 20 boquillas disponibles, entonces, que voy a poner, tengo 16 dispositivos, conectados, a los cuatro Easy 4, y me quedan, 20 boquillas adicionales, 16 más 20, me dan 36 dispositivos, que puedo conectar, cuál es el cuidado, que en el Easy 4, el ancho de banda agregado, de todos esos, más la potencia agregada, de todos esos Easy 4, no exceda, lo que sobre un cable coaxial, me puedo atender máximo, que son 100 megabytes, de subida y de bajada, más 50 vatios, en potencia, si se me exceden potencia, pues puedo poner remotamente, en el punto distante, potencia, que no es lo ideal, porque lo ideal, es poder entregar potencia, a través del UTP, o del cable coaxial, perdón, entonces, la respuesta a él, es sí señor, y listo, la segunda, penúltima, puedo salir, del switch, de 24 puertos, por un cable coaxial, a un Easy 4, y de ahí, poderme conectar, un switch de corriente, de 5 u 8 puertos, siempre y cuando, no superen el ancho de banda, y batiaje, pregunta Camilo Rubio, Sí señor, Camilo, veo que hizo, más o menos, un respetable esfuerzo, de explicarlo, porque sí, sí se puede, sí, sí, porque es que, cuando tú sales, en el Easy 4, ya sales en estándar, y triple E, y por último, nos preguntan, ¿cómo es el proceso, para certificación, la página? Sí señor, entonces, les voy a rogar, que entren a nuestra página web, www.nbt5bridge.com, en la parte superior, izquierda, no sé si puedo compartir, mi pantalla, para mostrarlo rápidamente, no sé si hay un botón, de compartir pantalla, y lo hago en línea, David, ¿se puede? Camilo, ¿tienes cómo ayudarle, para que pueda presentar? Sergio, en el menú, sí, dice, uso compartido de escritorio, y ahí le das, abren el navegador, abrir el navegador, y seleccionas, lo que quieres, la página que quieres proyectar, o la pestaña en Chrome, hay una pestañita, que dice, pestaña en Chrome, o ventana de aplicación, listo, están viendo mi, están viendo mi pantalla, está cargando, estoy proyectando, lo que hice, full protection, está cargando, ya, 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 entonces, nbt, firebridge, esta es mi página, enter, en la parte superior, derecha, vi, viven que dice inglés, yo recomiendo, que consulte los contenidos, en inglés, que están más actualizados, aquí hay demasiado material, en español también, y aquí hay dos, algo que dice, login, y register, los invito a que se registren, para poder registrar, los proyectos, y también que tengan, acceso, como, partner, que les habilita, más material, del que se tiene al público, y, y aquí abajo, ahí donde tengo la manita, dice, entrenamiento y eventos, cuando yo pico aquí, en entrenamiento y eventos, perdón, aquí se me habló, mi chatbot, mi chatbot, es atendido por Nicolás Puello, no es un robot, pero, también pueden tener contacto, de soporte, de ingeniería directa, y esas preguntas complicadas, se las pueden hacer, alguien, un experto, en ingeniería de talla, y aquí dice, entrenamiento, y aquí pueden, curso, capacitación técnica en línea, ustedes pican aquí, y les salen, los, los cursos de certificación, que me están preguntando, entonces, con esto, aquí, get certified, y se certifican, en cualquiera de estos tres, y aquí, inscríbase para el curso, de capacitación técnica en línea, una hora cada uno, con eso respondí la pregunta, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, no veo más por aquí, en el chat, yo creo que con esto, ya podríamos cerrar, Sergio, muchísimas gracias, por tu tiempo, gracias por acompañarnos, en esta mañana, sabemos que hay, muchísimos más temas, por abordar, quisiéramos poder organizar, más bien una segunda, etapa contigo, y con eso, si podamos solucionar, más dudas de las, que podemos tener ahorita, ¿vale? Vale, yo quiero, despedirme con dos temas, uno, en este momento, la industria no necesita, hay mucha expectativa, hay mucha angustia, nosotros estamos aquí, para, con todos ustedes, que están en su tienda, para transmitirle, fe, esperanza, que con nosotros, que juntos, podemos salir adelante, cuiden a sus familias, segundo tema, agradecer la audiencia, hoy la audiencia, estuvo muy, muy nutrida, entonces, a Full Protection, darles, reiterar, el agradecimiento, por haber abierto, este espacio, para nosotros, espero que hayan aprendido, algo nuevo, a estudiar, el documento, Frost & Sullivan, que es, les, les, será de, muchísima utilidad, en sus nuevos diseños, a ustedes, muchísimas gracias, por su tiempo, su escucha, su paciencia, al principio, con el problema técnico, que nos retrasó. Gracias.